Donde no se da de baja al trabajador, pero sí se baja el nivel salarial. Entonces, a las empresas que no han dado de baja a la plantilla, ni han bajado el salario, se ofrecen estos créditos a la palabra por 25 mil pesos. Serían créditos a pagarse en un plazo de hasta tres años, a partir, como ya lo mencionaba el presidente, del 4 de mayo, mediante transferencias electrónicas. Y, por último, si lo podemos ver acá, estas serían las tasas de interés.